¡Hola, jóvenes y jugonas! Y bienvenido a un día más a mi canal Dar Chiquenocho y a este capítulo 280 De los 7 pecados Capitales Si, tío, si, los 7 pecados Bien, bueno, ya que se va, tío Vamos a darle caña Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior Acabamos la historia, ¿no? Bueno, la mitad De la historia del capítulo 14 Porque tienen que meter la segunda parte en algún momento De no sé cuándo O este martes o el martes que viene o el siguiente No lo sé, no sé para cuándo lo meterán Pero no creo que tarden mucho, la verdad Y, bueno, pues hoy Íbamos a subir, porque tengo todos los colgantes SSR, subir a todos Los personajes que me faltan de la plantilla A UR, lo que pasa que ayer estuve pensando Que si hago eso hoy Mañana y pasado no tenemos nada que hacer Ya sabéis, entonces digo Pues mira, en lugar de subirlos todos hoy Pues subimos hoy, yo que sé, 3 o 4 Mañana otros 3 o 4 y pasado el resto Y así pues tenemos los 3 días cubiertos Para hacer cositas Entonces eso es lo que vamos a hacer Básicamente, chicos Estos días hasta que el martes Que, pues se actualiza Y meterán contenido nuevo Y a ver qué podemos hacer ahí, ¿vale? Así que a tope A tope, a topísimo Vamos a ver Si tenemos suerte Y podemos hacer aquí Una liada así súper épica ¿Qué 3 personajes tocan subir hoy? Pues no tengo ni idea, sinceramente No sé ni cuántos personajes me faltaban Por subir, 7, 8, no me acuerdo 9, no sé Es que no sé, para hacer cálculos Para ver cuántos puedo subir cada día Porque sería subir hoy Mañana domingo Y pasado lunes Pues hay que subir algunos personajes Entonces hay que hacer cálculos Para ver cuál subo, cuál no subo ¿Cuántos por día? Me refiero Si son 9 serían 3 al día Pero si no son 9 son menos Pues habrá que pensarse bien Cómo hacerlo Este ticket que nos ha regalado ¿Vale? Lo vamos a guardar ¿Vale? Porque aquí es donde va a acabar Ludociel y Gerade ¿Vale? Van a acabar en este ticket Es el único sitio Donde se puede conseguir Aparte de en el banner Que está ahora Entonces los vamos a guardar Para cuando entren ellos Tirar ahí Y como también está Galoxinia Pues hay suerte Pues hay 3 personajes Que me pueden tocar Y si no, pues nada Y este ticket Pues cuando lo den mañana Lo tiraremos Y a ver si me toca Galoxinia O drole O otra cosa Y hoy que me dabas tú Dinero creo O no, me da un ticket De esos también ¿No? Sí, mira Pues ya digo Estos dos tickets Que tendría ahora mismo Los guardamos Fantástico Por cierto Ayer perdí en el PvP Y no puedo poner excusas Ayer perdí No porque no me extraban cartas Ni nada Ayer perdí Porque me partió la cara Y ya está Y lo digo Y no me importa decirlo Porque cuando se pierde Porque has perdido Porque te has ganado Hay que decirlo Y punto Y me he ganado Y me partió la cara Ya está Tío Me ha ganado Un ping Enhorabuena He perdido Acepto mi derrota Y la vida sigue ¿Sabes? Bueno, ayer Me partió la cara Me partió la cara Me partió la cara en condiciones Ayer jugué con una persona Que sí que sabía jugar PvP Tío Que tío sabía Perfectamente sabía Todo lo que hacía su equipo Y cómo hacerme las contras Y tal Y bueno Es lo que hay Me ganó Y ya está Y yo lo acepto Y punto Después jugué La partida Para recuperar los puntos Que esa se pasa Pues sin jugarla tú siquiera Porque es súper fácil Siempre Y luego jugué una más Para conseguir los 15 puntos Que necesito todos los días Para poder subir Por los 40 diamantes ¿No? Para tener Subir de liga Digamos Para conseguir esos diamantes Y esa sí la gané Sin problemas Pero la primera que jugué Me partió la cara De una manera muy fuerte Pero bueno Es lo que hay También tuve un poquillo De suerte Como que Le entró Elizabeth Diosa Que la tenía El de cuarto personaje Y bueno Tenía a Derieri Y le entró Casi todos los turnos La carta Para volver Lo que sería Inmortal a Derieri Que se vuelve como invisible Pues me lo hizo Como 5 turnos seguidos Eso Y dije Estupendo Entonces no podía matar a Derieri Porque no podía hacer especiales Porque él tenía Zeldris Y con su Zeldris Me quitaba los especiales Entonces no podía hacer Los especiales Para quitarle vida a Derieri Tampoco podía petrificarlo Porque como estaba invisible Pues qué pasó Que Derieri Se bufó una puta barbaridad Y cuando le dio Por atacarme Pues me mataba A los personajes De una hostia ¿Sabes? Y claro Estando invisible Pues lleno también Su especial de Derieri Tampoco se lo pude quitar Porque como estaba invisible Pues mi Merlin Por mucho que intentar atacarle No podía quitarle el especial Por lo tanto Pues me reventó Y ya está Me reventó Así tal cual No hay excusa Me ganó Y ya está Pero yo flipé un poco Cuando viendo Que no paraba De poner Pues eso A Derieri Invisible Y digo yo Tío ¿Cómo es que te entra Todos los turnos Esto tío? Pero bueno Ya está No estaba Lo ponéis a pelear Y punto Pero bueno Dicho esto Ya sabéis que Ya digo A mí no me gusta Mentir Ni nada Y yo cuando pierdo Pierdo Y no soy como otros Que otros youtubers Por ejemplo Que hubiesen perdido Como yo ayer Y se hubieran quedado Pero quedado callados Como perras Ahí en plan Uy no digo nada Que si no me pegan No no Yo he perdido Y he perdido Y no me importa decirlo He perdido Y punto Ya está No es el fin del mundo No siempre se gana Tío En esta vida Se pierde Pues se pierde Ya está Ya podrás mejorar La siguiente Yo no sé La siguiente semana O la siguiente batalla Cuestión de eso Ya sabéis que a mí el PvP Me la suda completamente Así que Pues eso Es que me da igual Perder o ganar Lo suyo ganar ya Pero yo que sé Bueno esto Lo vamos a guardar Como decía Tengo aquí Tengo hueco Pero tengo que darle de comer A Vale Te hay que darle de comer A este tío Y también Hay que coger el logro este Vale Tengo aquí esto Para dárselo Ganamos tres huecos Sí Vamos a dar a Scanner Esto ahora mismo Yo lo veo Sí Vamos a hacer eso también Y vamos primero que nada A mandar aquí Lo de la amistad Os recuerdo Que tengo hueco Vale Ahí tenéis código Para agregarme A ver Me han regalado hoy aquí Cinco tickets de estos Que siempre vienen bien Y esto por aquí A ver Dos mil No hay que gastar eso Vamos a ver Que nos toca en el cerdete Que seguramente Nos tocará Pues una puta mierda Para no variar Y bueno Pues a ver Que suerte tenemos hoy A ver Eh Puta mierda No os he dicho yo Que iba a tocar eso Tienda de monedas Vamos a recoger Algún dinerillo Que me dan Siempre aquí De gratis Gracias Puedo comprar las tres de estas Hoy Si me hiciesen falta Porque tengo 163 monedas Puedo comprarlas A unas malas Serían nueve Compro tío Hombre Es que también me gustaría ahorrar Para comprar más tickets de estos Para tirarlos luego Sabéis Que es que ahora No puedo comprar 5, 6, 7 8 8 tickets de estos Y una múltiple son 5 Si consiguiera Llegar a los 200 Podría comprar 10 tickets Dos múltiples Tío De estos En dos múltiples A lo mejor Si que me sale un SSR Sabéis Y podría ser uno de Podría ser Ludociel Podría ser Gerade O podría ser Cloxinia Vamos a intentar ahorrar A ver Venga Por si acaso A ver Primero que nada Vamos a coger aquí El logro De haberle dado de comer Bueno De haber hecho la comida Hoy que está Ah si Matar a los demonios Y las tres pedras De pude pleno No se Vale Ok Esto es una vez hoy No se Vale Ok Vamos a darle de comer Como decía aquí A nuestros compañeros Para ganar dos huecos Primero que nada A este señor Zogueto Vamos a darte De comer Tal que así Vamos a mirar también Cuantos personajes Tengo que subir a UR Porque no lo sé Creo que eran siete No Así no me acuerdo Es que no me acuerdo Hay que mirarlo Dame un segundillo Que voy a darle de comer A quien era Van Ahora A este Van Vamos a mirar A los personajes Vamos también A darle las piezas De equipo A Scanor Para que Bueno Primero vamos a tirar Lo otro Si me toca Alguna más Que me tocará Pues entonces Vamos a mirar esto De cuantos personajes Tengo que subir hoy Que no lo sé A ver Tengo que subir Siete personajes A UR ¿Vale? Tenemos tres días Por delante Podemos Subir Hoy por ejemplo A tres Mañana dos Y pasado a dos ¿No? O podemos subir Dos hoy Mañana domingo Tres Y el lunes Dos O dos Dos Y el lunes Tres No sé Tío Creo que vamos A subir Dos hoy ¿Vale? Mañana Otros dos Y pasado tres O sea Creo que vamos A hacer eso Y subir Los de estrellas Que están Esta gente Estos son los Que tengo que subir Todos estos Como podéis ver Serían Veinti Uy veinti Coño Veinti No tío Trece Trece Por subir de estrellas Tengo Para subir de estrellas Creo que Por lo menos A tres o cuatro Mínimo Así que Eso podría ser Interesante también Pero bueno Poco a poco Ya veremos Sigo pensando Esperate un momento Yo he mirado ahí Espérate Ahí no es donde Hay que mirar Hay que mirar Aquí abajo Espérate Porque ahora mismo Esto me descuadra Ahora Espera 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 Que a lo mejor Esto estaba Ah Veis Ya decía yo Digo Me faltan personajes Claro Ahora si me cuadra Son Catorce Personajes Por subir de estrellas Es que Antes me faltaba uno Que era este Que no estaba Digo Me faltan personajes Ahí Porque no No recordaba Digo Creo que había uno más Vale Y entonces Pues son siete Eso sí Eso no ha cambiado Vale Venga Pues vamos al lío Primero vamos a Terminar de reclamar Las cosas Que básicamente Lo que me queda por reclamar Es esto de aquí El evento este Vamos a tirar Toda esta mierda Para cambiar de página Por esto Por esto no he querido Dar de comer Todavía esto O sea Subir el equipo De Scanner Voy a gastarlo Voy a quedar Con tres huecos libres Pero aquí me van a dar más Y al final Voy a seguir Con esos tres huecos Ocupados Y eso pues No me hacía ilusión No Vale Me van a sobrar Cuántas Ocho Seis Seis tickets Seis oportunidades De sacar el premio Que nos vayan a dar ahora Aquí de primeras Cambiamos de página Página 7 ya Ojo Aquí los premios Ya no son tan buenos Qué pena tío Podría coger esto Que es lo más importante De aquí la verdad Qué pena tío Pensaba que iban a dar Algo mejor Pues esta página Es un poco me Hombre esto está muy bien La verdad Pero no es tan útil Como ahora mismo Para mí Como un colgante SSR Por ejemplo Que me vendría La leche Bien Vamos a las esquinas Primero como siempre En las esquinas No está Para no variar Y vamos ahora Pues yo que sé Tío Aquí Y la última Pues ahí mismo Ahora Bueno Mañana acabamos Esta página En teoría Son 25 tickets O sea Llaves de estas Al día No 30 Así que son Pues 3 6, 9, 12 14 tickets Aquí se van Y ya en la siguiente página Pues se van los otros 10 más o menos Que tendríamos Para la siguiente Vale Ok Pues esto estaría Algo más Bueno El PvP Que ayer no lo jugué Sinceramente Se me pasó Se me olvidó Se me olvidó jugar esto Se me olvidó Completamente Lo que jugué Fue lo que jugamos ayer En el capítulo Que jugamos una vez Recordéis Y bajamos unas cuantas posiciones Pues eso Es lo único que jugué No jugué más Se me olvidó Es que este PvP No me gusta para nada Es que lo odio Es que es una gilipollez Me aburre Tío Esto de estar sin automáticos Es un poco meh A ver Vamos a venir por coger los puntos A ver hasta donde me habrán bajado A lo mejor me ha bajado 60.000 Por lo menos A donde me han bajado esta gente A ver 46.000 Y esto me entra en típico mil ¿Cuánto me das? 1.200 Bueno Me siguen dando 1.200 al día Por lo que veo No sé yo siquiera Si vale la pena jugarlo Porque me dan lo mismo Vamos a coger aquí Que ayer no lo gastamos Que lo sé Soy consciente de ello Así que tengo 2.800 puntos Vamos a gastarlos hoy Como siempre Lo más barato Así que vamos a coger Estas dos que me faltan Por aquí Vamos a coger ahora Lo más barato Sería el dinero Vamos a coger el dinero Todas que podamos Las 10 no podemos Obviamente Son 2.500 puntos Y cuánto tengo Tengo 2.400 O sea que puedo coger 9 Pues 9 de las 10 Y acabo de llegar A coger 20 objetos Y me dan 3 diamantes Por haber comprado 20 veces En la tienda Y me han desbloqueado La siguiente tienda ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo próximo Pues obviamente Comprar esto Y esto lo que falta ¿Vale? Porque aquí tenemos Una 11 11 más Llevamos 24 Nos pondríamos con 35 De las 40 Serían 35 Y luego hay que comprar 5 cosas De aquí Que compraremos estas piedras Porque es lo más barato Con comprar 5 de estas Ya llegaríamos a 40 Y por tanto Me ganaría de 5 diamantes Y ya para llegar a 80 Va a ser más difícil Porque ya como podéis ver Lo siguiente ya te pide 500 Y ya lo siguiente pide 1000 Tío Eso es una putada Y aquí sí Todo pide 1000 ¿No? 1700 Es lo más barato Llegar a 80 Va a costar mucho más Pero bueno Yo me conformo Con llegar a coger Esos 5 diamantes Y ya está Que tampoco Vamos a morir 441 diamantes Ya tío Me cago en el leche Qué locura tú Estoy 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 On fire Vale Os recuerdo Que me tienen que dar de aquí Que por si no sabíais Pero yo lo sé Os recuerdo Que aquí la batalla de jefe De king Y de gold Me tienen que dar 35 diamantes Por cada batalla O sea 35 de aquí Que estoy al 14% Como podéis ver Mientras que no supere el 50 No hay problema 35 de aquí Y 35 de aquí también ¿Vale? Si nos vamos aquí Lo podéis ver Lo que me refiero No aquí no Aquí está mi premio Ahora mismo En recompensas Aquí veis Este cofre Lo que me va a dar Ahora mismo Si yo entro Veis aquí hay 20 35 Queda el 50% Entonces son 35 de aquí Más 35 del king Pues nos ponemos Con 70 diamantes más 70 diamantes más Que se me van a sumar A esto que está aquí Y tengo 440 Más 70 Pues nos vamos a colocar Con 511 diamantes 511 diamantes Más los 40 diamantes Del pvp De este lunes Pues 500 ¿Cuánto he dicho? 511 551 551 diamantes Chicos Así By the way ¿Sabéis? Esto acaba El próximo Martes Bueno Dice que dan 2 días Sí, martes Claro No, esto acaba Lo pongo aquí arriba 2 días Y 18 horas Vale Hoy es sábado El Claro, el martes Acaba el lunes Para el martes ¿Vale? Entonces pues eso El martes Me dan los 70 diamantes Chicos 70 diamantazos Que nos van a venir Para el tema De Scanner de One Vamos Que flipas Tío Vale Dicho eso Esto que era hoy Esto me lo asusta Completamente Sinceramente Vale Pues ya estaría Todo reclamado ¿No? Todo hecho Que yo vea aquí Así Pues venga Vamos a empezar Con los personajes A subir Y vamos a Los personajes Que tocan Subir a UR Hoy Vamos a empezar Por los dos nuevos Que nos han dado De gratis Supongo ¿No? Pues Le digo Son 5, 6, 7 Vamos a empezar Por los dos nuevos Venga Por Bellion Bellion El malo El malo De pelotas Este personaje Es malísimo Es para matarlo De verdad No vale Ni Ni Yo que sé Ni para limpiarte El culo Con él Por decirlo De alguna manera Venga Nivel 50 Estupendo Vamos a Tengo dinero ¿No? Sí Vamos a ver Tengo materiales Sí Bueno Libros azules Como podéis ver Tengo un huevo Así que no me preocupa Tengo 20 colgantes SSR Son 7 7 por 3 21 Me falta uno Me falta un colgante SSR Pero bueno Yo creo que la sacaré De aquí al Al lunes Para el último día Que tenemos que subir Al último personaje Seguro lo saco Vale Pues Subamos la UR Venga Vamos allá Soy poderoso He superado Los 10 mandamientos Hace mucho tiempo Soy la persona Idónica Para tener los 10 mandamientos Entonces ¿Por qué no me has elegido? No te lo perdonaré nunca Vale Pues esto estaría Vamos a levearlo otra vez Por supuesto Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y otra vez Y otra vez Y otra vez Perfecto Pues venga Ya estaría al 60 Es el nivel máximo Ya sabéis De momento Sin expandirlo Digamos Vamos a ir a la expansión Que seguramente podré Pero que no voy a hacer Obviamente Y vamos a equiparle Ay no mire La ropa de este No no la mire Ah claro Porque es la ropa Que acaba de conseguir Al subir el nivel Esta es la que venía Y esta es igual Pero con una armadura Que así está mejor La verdad Porque así está Como un soso Así está más chulo Esta está más chula Que la otra Esta como que no Parece un mayordomo Y esta Esta está bastante chula Y parece Que ha desintegrado A Galan ¿Verdad? Lo que es la armadura De Galan Lo que es el tío Lo ha matado Y ha conseguido armadura Y se ha hecho esta armadura Con las piezas de él ¿Verdad? Es que parece la armadura De Galan Tiene el mismo color Y demás Ah no está mal Bueno Ahí se va a quedar Muy bien Vamos a equiparle Pues yo que sé El equipo de Meliodas Que Meliodas Es el equipo más fuerte Que tengo Más que el de Scanor Básicamente Lo tengo subido al tope Al tope no A lo más alto posible O sea Si vamos aquí Miramos Como podéis ver Tengo la pieza ¿Veis? Casi al máximo de todo Y esto que igual Es que está todo subidito Y esta igual Y todas ¿Vale? Todo el equipo en sí ¿Veis? Casi al máximo de todo Estas últimas Estas de aquí No estoy seguro Pero creo que sí Que las estuve subiendo No estas no ¿Veis? Aquí ya hay problemas Aquí ya podría Usar martillos Para subirle Pues más la defensa ¿No? Y aquí igual De hecho esta de aquí Está bastante baja Habría que subírsela 1 con 8 de defensa Y 1 con 7 Aquí también habría que subírsela Y este también Esos 3 habría que subirlos Y aquí la vida Y aquí la vida Más de lo mismo Habría que subirle la vida Para que tenga más aguante Y esta igual ¿Veis? Pero bueno El problema Es que hay que usar Martillos Porque si uso Si uso yunques Esto me va a ir cambiando Pero vete tú a saber Si me va a salir vida 1 con 5 Aunque bueno Tengo un montonazo De yunques O sea Seguro que la puedo subir A la vida A 2 o 3 Lo mismo me pongo yo Luego fuera de cámara Gastar yunques Y así gana un sitio Porque tengo tantos yunques Tío Y termino de mejorar El equipo de Messi Lo mismo me pongo yo Fuera de cámara Con esto Vale Pues vamos al lío Venga La pasiva Aula oscura Reduce un 30% De la vida perdida De los peces perdidos Porque a la vez Que se elimina Una desventaja del héroe Conclusión Puta mierda Vale Venga A ver la historia secundaria Que le han puesto a este Verás Verás Una gilipollez fijo A ver No espero mucho De esta historia He oído que hay Algunos demonios Deambulando por esta zona Si Y al parecer es fuerte Así que he dado Así que ha dado problemas Bah Pero al fin y al cabo No es más que un demonio Si Mientras no sea Uno de los 10 mandamientos Podremos ocuparnos de él Agh Dice Interesante Parecías fuerte Pero has caído De un solo golpe ¿Quién anda ahí? ¿Quién soy? Pues el líder De los 6 caballeros de negro Deben de referirse a mí A Belion Que pronto Deben de referirse a mí ¿Cómo? Falta aquí A Belion Que pronto Se unirá a los 10 mandamientos Aunque no creo que eso Le importe a hombres Que van a morir Guau Que malote Bueno No esperaba mucho De esta historia secundaria ¿Eh? Y de la de Ayate tampoco Pero bueno Ya veremos a ver Que le han puesto Ayate también Ayate La han podido Poner algo gracioso ¿No? Entre Meliodas Y Y el Salad Entre los dos Como son parecidos Pues rollo en plan Oye que te quiero Y el otro Oye que yo si me dio Ay mierda Me equivocaron Si algo así Sería gracioso Y divertido Y molaría verlo Pero no espero mucho tampoco Ahora ya veremos Ahora cuando suba el yate Primero que matar a estos desgraciados Soy azul Erego Lo mejor para matar rápido Sería el rojo Así que vamos a matar el rojo Con esta de oro A ver si nos reventamos Vamos a activar el especial Aunque ya lo vimos Es cuando tira la piedra Esa gigante Ah mal Que se ataca a todos Pues mejor Bueno Uno menos Solo matan dos Y tengo el especial Que no sé si el especial Le da a todos Si Le da a todos Pues lo mismo Los matamos con el especial Voy a hacer el especial Y luego voy a hacer esto Para rematar en el siguiente turno Una de oro Aunque yo con el especial Los voy a matar Voy a coger un trozo De esta montaña Y te la voy a tirar Es que me apetece Toma Cógela Wow Soy super poderoso Te he tirado un trozo De montaña Y ya está A ver como acaba Chicos Que lío Te esfuerzo Te esfuerzo demasiado Belion Esto no es nada Dahaka ¿Ya has acabado? Por supuesto La raza de los diosa De las diosas Es penosa ¿A cuánto asciende Mi cuenta de hoy? Creo que esto será suficiente No Esto no es suficiente Para unirse a los 10 mandamientos ¿De verdad son para tanto Los 10 mandamientos? Nosotros los 6 caballeros De negro Ya somos bastante fuertes Y el líder De los 10 mandamientos Es el hijo del rey demonio Seguro que les importan Más los contactos Que las habilidades No Eso no es cierto ¿De verdad? Pareces muy seguro De eso No que eso Aquí también se ha equivocado Los 10 mandamientos Son más fuertes De lo que pensamos Por eso Yo seré uno De los 10 mandamientos Me reconocerán Por mi habilidad No podrán ignorarme Espere Veras mediadas Te vas a enterar Bueno No esperaba mucho De esta historia secundaria Y así ha sido Una puta mierda Bastante intensa Es un rollo En plan Hay que meter algo Pues vamos a meter Esto Vamos a ver Que es una gilipollez Y ya está Venga Y todo el mundo Vale Estoy de acuerdo Venga Mételo No me gusta nada Esta historia secundaria Ha sido horriblemente mala No ha sido de las peores Que hemos visto Algunas que son aún peores Que esta Como lo de Tengo hambre Vamos a comer Y otro Venga vale Y ya está Y tú en serio Vaya Que es una de las historias secundarias Precisamente de los 10 mandamientos Que era el rollo Tengo hambre Y se iban a comer Y decir tú En serio De que esa historia secundaria De verdad Pues esa es peor Que esta Pero esta ya de por si es mala No me ha gustado nada Bueno hemos desbloqueado la pasiva Tenemos el personaje al 100% Y tal Solo falta subirnos de estrellas Pero eso ya lo haremos Porque hay que ir en orden Ya sabéis Vamos por el siguiente No ha salido Se ha ido un poco arriba Se ha venido aquí Vale Se ha puesto los dos personajes De colaboraciones Pero bueno Siguiente Eyate Vamos a subir a Eyate Venga Eyate Te toca Guapísima A ver que traje te dan ahora Eh no Déjate Uno de estos Y uno de estos Y uno de estos Va más que eso A lo mejor Este mismo es mejor Si no gastamos una de las Dos chingas Venga Sube a nivel 50 Estupendo Y vamos a subir la UR Sube Eyate A ver Creo En su ternura Y bondad Por eso estaremos juntos Escribiré la espada alada Y combatiré a los demonios En nuestro destino Estupendo Nos han dado Bueno Chula la ropa No está mal Es la Elizabeth De Marca Acme Marca Marca mala A ver A ver Que la ropa No está mal Vale Pero no sé Esto de que se quede aquí Enseñando por abajo Pechuga Me parece una gilipollez Porque No sé Es un poco absurdo ¿Verdad? Que Es como si estuviera Rotor sujetado Me refiero Que Estando así Esta tirita De aquí abajo ¿No? De esta línea De abajo Carece de sentido Porque está como Roto por arriba Entonces no tiene sentido Pero bueno Eso ya es manía De los videojuegos De sexualizar personas Como este En caso Esta mujer La ropa De esta tía Molaba Aquí está Ella más modosita Aquí está Más Pues Ligerita de ropa Ya digo Este traje Es muy chulo Este traje Es muy épico Me gusta bastante Este también Es un Yo creo que este De momento Es el más chulo Es muy guapo Este Es rollo en plan ¿Qué pasa? ¿Y el último? Oh y este también Es precioso Este mola muchísimo Más Este es el suyo Para este personaje Este Este traje Es muy chulo Para ella Porque es en plan Rollo diosa ¿Sabéis? Así sí mola Así es Rollo Vamos a enseñar Pechuga Para los subguarretes ¿Sabes? Pero bueno Vale Vamos a liberar Los niveles 60 Tal que No llego Pues así llegamos Casi Con esta Pues ya está ¡Hala! Nivel 60 ¡Bien! Vale Pues ya tenemos Esta mujer subidita Vamos a hacer así Para que no Me diga que puedo hacerlo Vamos a ponerle El equipo De Que tiene puesto A Belion Y vamos a ver Como es su historia secundaria Y desbloquearlas con ello Pues la pasiva Que me está dando miedo Como va a ser la pasiva De esta historia Aumenta un 5% El daño crítico De los aliados Por uso de habilidad de héroe Bueno esto no está mal Aunque tampoco es que sea la leche No si es la leche Es la leche Esto es lo mejor Que tiene este personaje Os recuerdo que este personaje Se usa ¿Vale? Esta señorita Con sus habilidades y tal Y sobre todo su pasiva Se usa para El boss De la Del gremio ¿No? De El demonio este grande Que hay allí Para jugarlo Entre todos Pues ese demonio Se usa Esta mujer Junto a Derieri Porque esta mujer Buffa a Derieri De una manera Bastante tocha Y Derieri Mete unas hostias Bastante más Tochas De las que ya metía Entonces pues Este personaje Se usa Exclusivamente Para eso ¿Vale? Así que si lo chitáis Que sepáis que sirve Para matar al demonio Ese Junto a Derieri Es como una Es como si fuera Un brazo más Para Derieri ¿No? Por hacer alguna manera ¿No? Como una parte importante De chitar a Derieri Más en combate Vale A ver la historia secundaria Mierda Mire que huir De la ceremonia De sucesión Salad es un fracaso Como siguiente jefe De guerrero Hablaba de cosas extrañas ¿Habrá ido a la superficie? No No creo Entonces si que habría De quebrantado la ley ¿Qué más da? Alguien que huye Justo antes De la ceremonia De sucesión Podría estar En cualquier parte Ya basta ¿Qué? Abandonó El importante momento En que heredaría La espada sagrada Y huyó Porque supuesto Que es un traidor La novia No tiene que defender A alguien Que abandonó La ceremonia de sucesión Y huyó Ayate Nadie ama El templo celestial Más que Solad Él nunca huiría ¿Cómo? Si lo ama ¿Por qué ha huido? Solad no ha huido Seguro que tiene un plan Si hubiese planeado algo Habría pasado La ceremonia de sucesión Pero nunca le importó No es eso Por favor Confiad en Solad ¿Quién va a creer A un cobarde traidor? Espabila de una vez Ellate No sabéis nada Bueno Como os dije antes No tenía mucha confianza Tampoco en este Historia secundaria Y de momento Es un poco Es un poco Están hablando mal De mi novio Voy a defender su honor ¿Sabes? Y todo vale Es que es eso A ver como acaba A lo mejor se arregla Espérate De momento No me impresiona mucho Muy típico ¿No? Esas cosas A ver ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Este ataca a todos? No Ataca a uno Y esto lo que hacía es Vale Atacas a uno siempre ¿No? Tú eres roja Así que vamos a matar Primero el verde Que es el más rápido Que va a morir Vamos a activar el especial Aunque bueno Ya lo hemos visto Hostia Lo ha matado De una hostia Madre mía No esperaba Que fuera tan fuerte Uy una de oro Madre mía A ver No sé si la Es que lo mismo El especial ya lo hemos visto Pero bueno Vamos a matar a este ¿Vale? Con la de oro Y vamos a atacar a este Con esta simple Para poder ver en el siguiente turno Que espero que sobreviva El especial Sobrevive por Dios Vale Que si no No vemos el especial Que ya lo hemos visto Ya digo El especial de esta mujer No mata No ataca Esta lo que hacía Es elimina las desventajas De todos los aliados Y concede inmunidad Aumentar las desventajas Y aumentar las estadísticas Defensivas Un 100% Durante 4 turnos Lo que hace que tú Tengas muchísima defensa Pero bueno Vamos a ver el especial Le digo Que no ataca Al enemigo Por voy a decir Pero así lo vemos Y ya lo hemos visto antes Pero bueno Lo vemos otra vez Que siempre mola Es como una danza Así rollo Mira Y te sube la defensa Ala Y eso es el especial Y te sube por la defensa Como podéis ver Y murió ¿Por qué? Porque si Le mete una de oro Tiene que morir por los cojones Ala Mina Arigato Eso Acaba de decir Chicos O a todos ¿No? Refiriéndose a todo el mundo Y ha dicho Gracias Todos Gracias Eh Solo te ha vuelto Hostia Mira la cara De este Dios ¿Qué te ha pasado La cara Tío? Hostia ¿Qué le ha pasado En la cara A este tío? Ay la leche Hostia No en serio ¿Qué le pasa a este hombre? Hostia Me da pena colega Parece que tiene Un 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 Dios Mira la cara Oh Dios Parece que le han dado Un guantazo En la cara Y se le ha quedado Así Tío Vaya cara Que grande Tío Bueno en fin A ver Celestia Dice ¿Qué? El maestro Zoria Lo encontró El valentía El Podría Prohibido No puedo ni leer Tío Miró la cara Y me olvidó Rísima Tira la cara A mí De verdad Fue a la superficie ¿Por qué Iba a volver Si había Oído? ¿Quién sabe? No puedo con esto Tío ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está Sola? He oído Que van a llevarlo Al altar Hmm Y de frente Es peor Tío Eh Que es Que es inútil Que vayas Y allá va Anda Anda A ver que te arreglen La cara Madre mía La cara del personaje Tío Que grande Parece que me han metido Un puñetazo Pero me he hundido La cara Para adentro Vaya No puedo Con esto Ay No me lo he esperado Mirad La distra es una mierda Pero solo por el careto Del personaje Ese vale la pena Ha sido súper divertida Ha sido maravillosa Vamos Ay Dios La historia es malísima En serio Es puta mierda Pero la cara De ese personaje Tío Que grande Hostia Que buen Tiene la cara ahí Madre mía Deforme total A ver Bueno Se pone ahí Vale Y Bueno Pues Yo diría de acabar ya Pero bueno Como uno de los tres días Tenemos que subir a Otro más Porque si subo dos hoy Me llena subo dos Pasado me van a quedar tres igual Vamos a subir a Jericho hoy Me quito ya los tres Y mañana subimos dos Y pasado los otros dos ¿Vale? Vamos a hacer eso Venga Vamos a subir a este lírico Que le va a venir bien Ay Qué grande El careto del tío Qué punto Ay Dios Don careto deformado Voy a llamar así el capítulo Don careto deformado Qué grande Es que me ha encantado Bueno Somos T.U.R Vaya careto Me comportaba como un hombre Porque me veía débil Y así me sentía más agarrida Pero ya No hay necesidad No hay necesidad Mi odio por ti Me ha ayudado A alcanzar nuevas cotas Ala Uy qué chulo el traje Mira Muy chulo Es muy chulo Es muy bonito Me gusta Está bastante guay La verdad es que sí Está bastante chulo Tengo casi todas las ropas Me faltan tres Como se nota que es una tía Porque las tías Tienen 800.000 ropas Te vas a un tío cualquiera Y no tiene ni la mitad de ropas Que tiene esta mujer ¿Sabes? Faltaría esa Uy esta también está bastante curiosa Uy Dios No le pega nada Este es como No sé Está chulo Pero no le pega mucho A ella Este es feísimo Y este es el traje este Que se pone ella de calle Que tampoco Que sea lo más bonito del mundo Pero no está mal Conclusión Que los mejores trajes Los tengo Porque este está bastante guapo La armadura Y este la verdad Que me ha gustado mucho Es súper bonito Que me haría de enseñar Cacho por todos lados Pero lo que es la ropa Está bastante chula Y esta También está bastante guay Esta también está bien Esta malota Esta es horrible Esta es me Esta también está muy guapa Y creo que me quedaría por ver Esta Que es horrenda Y esta es me Esta parece que es una jockey de caballos Que se va a montar el caballo Para hacer una carrera Como parece La ropa para eso Vale Vamos a Ponerle el equipo Que tiene puesto Yate Y vamos a ver La historia secundaria Que le han puesto Esta mujer Porque Esta mujer Es un personaje exclusivo Pero no me acuerdo Si creo que es de Esta es de De San Valentín Creo Que es este personaje Creo que sí Si no recuerdo mal No estoy seguro Sí porque La de Halloween La de Halloween La tenemos Así que no es de Halloween Que yo sepa 59 y Ahora Venga Hoy ya tenemos el 60 Y vamos a ver La historia secundaria Que le han puesto A este personaje No espero mucho Tampoco de esta historia La verdad Pero bueno Porque los personajes Que son así Rollos especiales De eventos especiales Como puede ser Halloween O Esto San Valentín O cualquier cosa Esa Fin de año Cualquier cosa de esas Pues no suelen tener Una historia muy trabajadas Pero bueno A ver Que lo mismo Está en la leche Por ejemplo La historia de Gila De San De Halloween Estaba muy graciosa Esa sí me gustó A ver Este Me sorprende Nos mola un montón Si un aliado Utiliza una habilidad Para ejecutar Un golpe crítico Contra un enemigo La probabilidad de crítico De cada día De aumenta un 5% Bueno No está mal Te puedes subir los críticos Pero Depende de que el otro Te vaya a hacer un crítico Entonces Un poco bastante Así pues Un, dos, tres Vamos No, así no Porque no soy capaz De mantener la forma Así no va No voy a ir a ninguna parte Debo seguir hasta que me salga bien Hola Jericho ¿Qué haces aquí? Bueno ¿Qué haces ahí? Oh Entrenando ¿No? ¿Y qué andas murmurando? Nada, nada No me hagas ni caso Si quieres preguntarle Algo a un caballero sagrado Veterano Ya sabes Seguro que te puedo ayudar No No hace falta Venga ya Confía en mí ¿No? He dicho que no hace falta No me entretengas más Estás liada Intentando mantener la forma Pero ¿Cómo? No te esfuerzas demasiado En los entrenamientos No, no te esfuerzas demasiado En los entrenamientos ¿Verdad? En absoluto Hago muchos ejercicios De alta intensidad No me digas O sea Entrenas mucho Pero no coges la forma ¿No es así? Bueno No es eso En ese caso El problema será ¿Será? Tu propia capacidad Lo acabo de decir Eres un malísimo ¿Cómo? Puede que hayas alcanzado Tu tope máximo ¿Qué dices? Puto Por mucho que te pases la vida Entrenando Jamás podrás vencer A alguien como yo Que no ¿Cómo puedes decir eso? Que menos que darme ánimos Soy un caballero sagrado De liones Y no puedo mentir La madre que lo parió Te vas a cagar La ha tocado los subarios ¿Eh? Ahí Usted Qué chula la foto Uy, qué guapa Muy, muy chula Me gusta mucho Muy chula A mí con el peinado Ese No sé por qué No lo han puesto El peinado A ver Seguramente estará ¿No? Pero claro Yo tengo puesto el básico Pero habrá que comprarlo El otro Bueno Me gustaría ver el especial De esta mujer Pero no sé yo Si lo voy a matar De una de oro Me da miedo Vamos a hacer la de oro Y por si acaso Voy a meterle con la otra No voy a ser que lo mate Si, espero no matarlo Vale, no lo matamos bien Pero hemos puesto explosión La mitad de vida Vale, tengo el especial Vamos a verlo Que es el especial de siempre Por lo que veo No tiene No es nuevo El especial repetido Casi se muere Con el tema de la explosión Que le hemos puesto Y esta lo que hace Es que le ataca Reduce las estadísticas De vida Un 15% Durante un turno Por eso tiene tan poca vida Y esta Le meto a la explosión Que daña Adicional Equivalente A un 100% Del daño Infrigido Tras cierta cantidad De turnos Eso está bastante Vamos a hacer el especial Y esto El especial ya lo va a matar Ya lo hemos visto Este ha repetido Pero bueno Vamos a verlo Que siempre es bonito Guay Es muy chulo Es muy en plan samurai Me gusta Este especial es muy guapo Por eso Me encanta Es muy Soy samurai Mira a ella Como mola Me encanta Teriko Un gran personaje A ver como acaba esto Te has enfadado Pareces una gatita Enfurruñada Oye Deja de tocarle los somarios Que al final te la ganas Al final te llevas Un espadazo en la cara Como has dicho Que pasa Te he tocado la fibra Te han entrado ganas De darme una paliza Que si Pues si Si es así Es que has encontrado El equilibrio Anda Ahí quería llegar Ahí la ha hecho queriendo Para darle una lección Reflexiones demasiado Y confía en ti misma Así podrás mejorar Tu técnica No Me lo puedo creer Me has dicho todo esto Para estimularme Una buena lección Nunca viene mal Dale caña Jerico Pero recuerda Jamás lograrás vencerme Que cabrón Pues mira Me ha gustado Esta historia secundaria ¿Ves? Esto es lo que os decía Meter algo gracioso Si no sabes Que meter Del personaje Si no sabes Que coño Meter Méteme algo gracioso Algo que sea divertido Esta historia Ha sido graciosa Ha sido divertida Ha sido el pique Ahí en rollo Mira Me estoy metiendo contigo La otra se cabrea No sé Es gracioso Está guay Esta me ha gustado Lo que no puedes Ponerme Es Oye Tengo hambre Vamos a comer El otro Si venga Vamos a ese pueblo Venga Uy mira Estos tres nos hacen frente Peleas con ellos Les ganas Me han quedado satisfechos Pues yo sigo teniendo hambre Se acaba la historia Y tú En serio tío Eso es una historia secundaria De verdad Pues eso tío Eso no me hagas eso Macho Armese esto Esto es lo que tienes que hacer siempre Si no sabes que hacer Mete mis historias graciosas Como esta Que esta ha estado super bien Ha estado muy graciosa Ha sido divertida Ha sido entretenida Y no me pongas Putas mierdas De historias secundarias Que no valen para nada Macho Vale Pues hemos subido Tres personajes a UR Mañana subimos estos dos Vale Y pasado los dos últimos Chicos A no ser que me toque Alguno nuevo De momento Tendríamos toda la plantilla Subida a UR Bien Que bien tío Que poco falta chicos Dos días más En dos días Tendré la plantilla entera Subida a UR Enterita Por fin Por fin Y ya solo nos falta Subir de estrellas A todos A los 24 personajes Subirlo a 5 estrellas Y luego ya empezar Con el suplicio De ir subiendo a todos A 6 estrellas Poco a poco Y ya lo único Que tendré que farmear Será para conseguir 6 estrellas A tope Y cuando suba Todo a la plantilla Entera a 6 estrellas Pues entonces Ya sería la leche Y también habría que empezar Ya a plantearse Porque una vez que suba Esta gente a A UR Ya todos los colgantes SSR Que vaya consiguiendo Ya sería para subir Personajes a nivel 80 Vale Entonces ya habría que ir Planteándose Que personaje ir subiendo A nivel 80 Poco a poco Para ir subiendo Pues la plantilla entera Vale Ese es nuestro objetivo Vuelvo a deciros Desde que empezamos La serie Siempre ha sido el mismo Ha sido intentar conseguir Todos los personajes Por supuesto Y subirlos todos Al máximo De todo Es decir De estrellas De nivel De todo Con su Super Awakening Todo Lo que pasa es que El Super Awakening Vamos a tardar mucho más Obviamente Porque lo acaban de poner Y porque hay Demasiados personajes Pero Tiempo al tiempo Mientras que vamos Consiguiendo Los Super Awakening Vamos subiendo La plantilla Al máximo nivel Etcétera Está todo pillado Está todo de la mano Dicho esto Vamos aquí Y vamos a hacer Las tiradas O la tirada Más bien Porque creo que Solo tengo la gratuita Y ya acabamos hoy Chicos Y mañana Subimos los otros dos personajes Y pasado los otros dos Y se acabó Y ya está Y seremos los putos amos Tío Y ya el martes Pues con la plantilla Antera subida UR Pues veremos La actualización nueva Y a ver que meten Para poder hacer cositas Y conseguimos los diamantes Tío El martes Me voy a poner con Casi sepa 551 diamantes Bueno Más los diamantes diarios Claro De estos tres días Que son 15 diamantes más Es que me voy a poner Con 560 y tantos O 70 Más o menos Unos 570 diamantes Me voy a poner De aquí al martes Ojo al dato Estamos ahí a tope Madre mía Que bien tío Vale Dicho esto Vamos a las tiradas Como decía Que creo que Solo tengo la gratuita Hoy Creo Gratuita Esto hemos dicho Esto no Esto lo vamos a guardar Para cuando esté Yate Y Uy Yate Perdón Nudosiel Y Gerard Que entren en el banner Que seguramente Pues La semana que viene No creo Estará Este martes No Para el martes Que viene Entrarán Porque me imagino Que el banner Durará todavía Toda la semana Esta Creo De hecho Lo podemos mirar No sé Al principio No lo voy a Cuando acabe Este banner El día 29 O sea Este martes No Para el martes Que viene Sería cuando Se va el banner Y ya entrarían En el otro lado Así que tengo Pues toda la semana Esta que entra O sea Hasta este martes No Hasta el siguiente Para Ahorrar Tickets de estos O monedas de plata Digamos Para poder comprar Más tickets de estos De estos de aquí Y luego tirar aquí Todo lo que pueda A ver si me toca Pues Gloxinia Ludosiel Y Gerard Que estarían los tres personajes Aquí A ver si me toca Alguno de ellos A ver si hay suerte Macho Así que de momento Hoy solo puedo tirar La gratuita Y vamos a ello Aquí está A ver que nos toca De todas formas Nos toque Si nos toque Un SSR Aquí es repetido Ya sabéis Porque ya tengo Todos los De la De la parte 1 Hoy sería El décimo día Llevamos 10 días Con este Sin que me toque SSR En la gratuita A ver No creo que salga Yo me imagino Que hasta que no lleve Mínimo 14 días No sé Que serían dos semanas No subirá la probabilidad De que me toque Un SSR Creo yo Pero bueno Ya veremos Pues yo me equivoco Y sale uno ahora A ver Que será Que será Oh Dios mío Crucemos los dedos Toquemos madera Y a ver Y a ver si me sale Un SSR Hombre Un dupe Siempre me viene bien La verdad Si un dupe De un personaje Bastante tocho Pues lo puedo subir Del especial de nivel Claro A ver que sale Espada rota Bueno Regular Hay demonio No pues puta mierda Entonces lo puedo pasar Exacto Puta mierda Bueno Me voy a venir Otra moneda de plata Me viene bien Porque más monedas de plata De esta consiga Más tickets Luego puedo comprar Para conseguir A Ludociel Y a Goxin Y a Yerade O sea que no viene mal Que me toquen Monedas de estas mierdas Ahora mismo La verdad Vale Pues esto estaría Pues nada más chicos Vamos a dejar por aquí Y mañana Pues seguiremos Dándole caña Mañana ya digo Nos meteremos de lleno En subir a otros dos personajes A UR Y Pues Poco más No sé A ver si No iremos al PvP O algo No sé Bueno Depende de cuánto tardemos En hacer eso Y pasado Pues lo mismo Son dos capítulos parecidos Pero subiremos Toda la plantilla A UR Y lo mismo Bueno Lo mismo Subimos mañana A dos personajes Y lo mismo Subimos uno o dos personajes También de estrellas Vale Y así hacemos El capitulazo Y el lunes igual Y así vamos avanzando Tanto en subida de UR Como en subida de estrellas A los personajes Vale Que tengo ya digo Ahora mismo Porque todos los días Estoy farmeando Estoy comprando los materiales Todos los días Y tal Yo creo que tengo Para subir mínimo Tres o cuatro personajes A cinco estrellas Vale Más o menos Ahora mismo No lo sé seguro Pero más o menos Tengo eso Así que nada más Venga chicos Se despide este capítulo No acuerdo Que sea de los siete pecados Capitales Si os ha gustado Por ahí Como estáis Suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuamos Donde le caña Hasta el próximo Adiós chicos